Y entre otras informaciones, la Administración Municipal emitió un decreto donde prohíbe la comercialización y la venta de pólvora en el municipio de Arauca. También el decreto prohíbe la circulación de motocicletas los días 24 y 31 de diciembre a partir de las 10 de la noche. La Administración Municipal emitió un decreto con el fin de prohibir la comercialización y la venta de pólvora en el municipio de Arauca. También se prohibió la circulación de motocicletas los días 24 y 31 de diciembre. Mediante el decreto 134 del 13 de noviembre del 2019, la Administración Municipal ha establecido medidas importantes para el tema de las festividades de Navidad y del fin de año 2019, por lo que se ha prohibido en todo el territorio del municipio de Arauca, fabricación, almacenamiento, transporte, comercialización y manipulación. Es importante esta palabra, manipulación de pólvora, de globos, de todas sus modalidades, con el fin de tener una Navidad en los hogares en paz. Si se va a hacer el tema de juegos pirotécnicos, como se hizo en días pasados, con personas realmente capacitadas que sepan manipular esto. Pero queda prohibido mediante este decreto 134 la utilización de pólvora en el municipio de Arauca. La Secretaría de Gobierno Municipal, Lourdes Castellanos, aseguró que también se prohibió la circulación de motocicletas después de las 10 de la noche de los días 24 y 31 de diciembre del presente año. En este mismo decreto también se establece la prohibición del tránsito de toda clase de motocicletas para el día 24 y el día 31 desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Es importante tener en cuenta estas medidas. Con eso evitamos tragedias, accidentes. La gente al calor de la celebración entonces toman licor y es preferible evitar. Por eso ya tiene amplio conocimiento la Policía Nacional de este decreto para hacer cumplir estas medidas establecidas que lo que nos queremos es realmente tener unas festividades en armonía, en paz y familia. La funcionaria manifestó que para las personas que vendan pólvora serán sancionados y multados económicamente. Hay unas sanciones establecidas, pecuniarias, entre 2 y 20 salarios mínimos. Ustedes saben que hay una instrucción también de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a aquellos padres que tengan pólvora y que permitan que sus hijos la manipulen y Dios no lo quiera resulten quemados, tendrán unas sanciones bastante rigurosas en este tema. Por eso desde la administración municipal y personalmente invito a todos los padres de familia a que cuidemos a nuestros hijos en estos temas de estas festividades en el cual se utiliza la pólvora pero que mediante este decreto se encuentra totalmente prohibido en el municipio de Arauca. Hasta el momento en el municipio de Arauca no existe el reporte de quemados por pólvora. No hemos tenido reporte en ninguna hasta ahora sobre el tema de quemados por pólvora. Las autoridades del municipio de Arauca iniciaron los operativos para contrarrestar la venta de pólvora y comercialización en la capital araucana.